La densidad planar, este es un repaso, algo que dejamos no estar en la última clase, la primera clase que estudiamos que fue la última Densidad planar en los planos 0.10 y 0.20 según los índices de Miller Y fracción de embasquetamiento planar como ayer Tenemos un cubo, que es un sistema cristalino En donde en cada una de las caras, en una cara de las esquinas tenemos átomos O sea, este es un sistema cúbico simple En este sistema tenemos estos dos planos que nos está pidiendo 0.10, 0.10 entonces es el plano donde hay 0 coordenadas en X C1 en Y y 0 en Z Entonces él corresponde a este plano que voy a aparcar acá Ese plano tiene esta configuración, tiene cuatro esquinas Tiene cuatro cuartos de átomos, lo que forman un solo átomo que tiene Entonces, el A0 que es el parámetro de red acá Es dos veces el radio, dos veces el radio de ese cuadrado que es un cubo Vamos a tomar ese plano 0.10 entonces Y vamos a ver cuántos átomos tiene por cara Tiene un átomo por cara Dividido el área de la cara Que es A0 al cuadrado que viene a ser 4 radio al cuadrado Y el radio al cuadrado se saca de la... Cuando se tiene para qué tipo de átomo Por ejemplo, acá dice que el A0, el dato del problema Es 0.334 nanómetros 0.35 Entonces nosotros hacemos eso Dividimos por 4 y multiplicamos por 0.334 al cuadrado Eso nos da una densidad planar 0.79 Si, podemos hacer también la fracción de empaquetamiento En que en vez del número de átomos por cara Tenemos el área de átomos que hay por cara Sobre el área de la cara Que sería esa misma área que recién hallamos O sea, el área de átomos por cara Sería entonces Este átomo que está Por el área del átomo O sea, el área de la cara Sería I radio al cuadrado Donde radio al cuadrado es 0.334 dividido 2 Entonces tenemos que la fracción de empaquetamiento Así Así Nos queda Ahí Ese sí es 0.79 Perdón Acá arriba Es 8.96 Por 10 A la 14 átomos Átomos Por centímetros Por centímetros Por centímetros Átomos por centímetros Por cuadrado Bueno, ese es el El capítulo 2 Imperfección en los arreglos atómicos e iónicos Donde vamos a tocar los defectos puntuales Otros defectos y las dislocaciones Que son defectos lineales Entonces tenemos que Un esquema básico Tenemos un arreglo ordenado Que serían los cristales Los materiales cristalinos Estructurales Y los amorfos Que a corto alcance Tienen ordenado Pero a largo alcance Desarreglado Y los que están totalmente Desarreglados Que también son amorfos Tenemos además Lo siguiente La diferencia entre Poliformismo Y alotropía El poliformismo Es En cuanto a la alotropía Los metales Puros Pueden tener Cada uno Una forma diferente De presentarse Por ejemplo El hierro puede ser BCC O FCC Entonces En este caso Está el prevalente Acá el calcio FCC El cobalto HCP El hierro BCC El litio BCC El titanio HCP Etcétera Esos son los materiales alotropicos principales El poliformismo Se da Cuando Son compuestos O sea Está compuesto De dos O más elementos Y tiene varias Formas Cristalinas Vamos Nos vamos Al siguiente gráfico Un material Que se está fundiendo Un metal Viene a volverse En algunos lugares Sólidos Se va solidificando Y tenemos núcleos Que se van formando Que se van agrandando Para formar Los granos Los granos Se van formando Y van quedando Limitados Por los granos Adyacentes Entonces Estas son las etapas En las cuales Se va formando La sustancia cristalina En este límite De granos Hay que estudiar Otra vez Que pasa Porque los granos En cada grano Viene ordenado De una determinada manera Los átomos Y los cristales Y en cambio En el de al lado Viene de diferente manera Como vamos a ver Dentro de un rato También se da lo que se llaman Las imperfecciones cristalinas Los defectos puntuales Los lineales Y los defectos De superficiales De dos dimensiones Entonces tenemos Entre los defectos Está el de vacante Puntuales ¿Verdad? Y está el de sustitución Donde falta un elemento Donde en vez de Un lugar Donde tenía que estar Un elemento Igual al anterior Que está en la Está reemplazado Por otro Entonces le sustituye En cambio El intersticial Va buscando un espacio Donde ocupar Sin molestar O sea Sin intervenir En las posiciones De los otros Elementos Vamos a ver La dislocación De borde Que se da también Que es lineal Tenemos defectos puntuales Como dijimos La vacante Y el intersticio Que va entrando En un espacio Que le van dejando O que se va haciendo Entre los otros Granos Entre los otros átomos También tenemos El defecto de Schocke Donde hay Vacante de dos Átomos Uno más pequeño Y otro más grande Y el defecto de Frankl Donde hay Átomos que van En pares Los más pequeños Por ejemplo Van en ese lugar Las dislocaciones Lineales Tenemos la de arista Tenemos acá Que falta una línea ¿Verdad? Se ve Entonces se corrió Eso Tenemos Que Gracias a esa falta Puede haber Un esfuerzo cortante También que En un plano Tenemos Cuando Es superficial El efecto Por ejemplo Un efecto de torsión O helicoidal Va formando Una deformación Y acá Esta línea De vectores El vector de Burger Del movimiento De ese plano El plano Es cortante O sea Hay un par Momentos Un momento Uno hacia arriba Una fuerza De sentido contrario Igual A una cierta distancia Entonces se forma Un momento Tenemos también Los planos Y direcciones De deslizamiento Más Conocida En estos metales Por ejemplo En un VCC El plano de deslizamiento Se da en el 110 112 123 Cuando son De FCC Entonces en 111 Y se desliza También en 110 Y así Sucesivamente Eso pueden ver Después en el libro Nuestro libro De Manual de materiales De obras civiles Tomo 1 Volumen 5 Que pueden disponer En la librería Ediciones técnicas O bien Con el profesor Las dislocaciones Mixtas Entonces Cuando hay un Vector Que está haciendo Movimiento Que no es Ni planar Ni lineal Entonces Actúa En algunos lados Con un Efecto De deslizamiento Y en otros lados Con un Torsor Un momento Torsor Helicoidal Que va Moviendo Y desplazando Las celdas ¿Qué pasa? Esto Todo Estos Movimientos Lo que Hacen Es Vencer Unas fuerzas Que tienen Internas El material Y que se Aprovecha En estado Semilíquido Caliente Por temperaturas Debajo Del punto De fusión Para darle Forma A los Productos Que van a salir Metálicos Principalmente ¿Verdad? Y bueno Esas son Entonces Las propiedades Que tienen Que de Hacerse Es mal Ese proceso Entonces El defecto No es No es Útil A la industria Sino Se tiene que Descartar El material Pero en algunos Casos Ese defecto Se usa A favor Para Poder Lograr Que el material Final Que se va A entregar Al cliente Se pueda Pueda ser Hecho Aprovechando El defecto Defeitos Planares Los defectos Planares Son defectos Que son Torsiones Fallas De apilamiento Máclas Límites De grano Ángulos Cerrados Etcétera Entonces Depende De los granos Que están Ahí dentro Y de los Planos Donde se Desplacen Por ejemplo Las máclas Pueden producirse En planos Y en Diferentes Ángulos Esos Planos Entonces Ese sería Un plano De deslizamiento Donde hay Un esfuerzo De corte Que se Para En dos Ese Tiende a Separar En dos Ese material El plano De deslizamiento Se produce Cuando hay Diferentes Líneas De desplazamiento Que van Haciendo Esa banda De deslizamiento Acá podemos Ver el efecto De macla Acá En la foto Una micrografía Donde Se va Deformando El material A medida Que uno Va enfriando Se va enfriando Verdad Se va deformando Y acá tenemos Otro efecto Más Más Raro Verdad O sea Que puede darse También Y bueno Entonces Vemos Como este material Se le da forma Y se le Deforma A fin de Utilizarlo Así Así Haciendo Esto Tenemos La deformación Plástica Y la deformación Elástica Que vamos A dar Mejor Cuando demos Resistencia De materiales En el capítulo 4 Acá Están los Planos De dislocación Donde Se tiene Un ángulo Con respecto A la vertical Al eje Axial Y la fuerza De tensión De corte De deslizamiento En un ángulo Lambda Donde tiene Una componente Defectos superficiales Los límites De granos Son defectos Superficiales Donde Los sistemas Cristalinos Cambian Los sistemas Cristalinos Cambian De orientación Acá tenemos Un ejemplo Vamos a ver acá Por ejemplo Este sistema Cristalino Viene ordenado Así Sin embargo En el límite De borde Límite de grano Se van uniendo Los granos A medida que se va Enfriando el material Y van teniendo Entonces Diferentes Arreglos atómicos En la distancia Acá tenemos Una Metalografía Una microscopía De unos Límites De granos De un metal Las dislocaciones De borde Por ejemplo Se van abriendo Uno con respecto A otro Y van teniendo Un ángulo Las fallas De apilamiento Se dan Cuando El cristal Se va Ordenando En forma Diferente Verdad Por ejemplo Una secuencia Abc 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 Cambia Abc Abc Acá le falta La c Por ejemplo El límite De macla Entonces Es Las maclas Entre sí Tienen Planos En donde Se orientan Una estructura Cristalina Puede producirse Cuando una fuerza Cortante Actúa a lo largo Del límite De macla Haciendo que Los átomos Se desplacen De su posición Los límites De macla Interfieren Con el proceso De deslizamiento Y aumentan La resistencia Del metal Por ejemplo El macla También se presenta En cerámicos En la circonia Monoclínica Y en el silicato Dicálcico Acá tenemos Los límites De macla Donde van Cambiando Los planos O las maclas Que se van Produciendo Acá tenemos Una micrografía De las maclas Eso se da En los materiales Ferroeléctricos O ferrimagnéticos O ferromagnéticos Los efectos Volumétricos O tridimensionales También existen Verdad Como vimos Ya hace un rato Y tenemos Por ejemplo Una micrografía De un Acero De bajo carbono Con ampliación 100x Esta ampliación 100x Es usada Para determinar Los números De granos ACTM Y tenemos Un óxido De magnesio Acá con ampliación 225 Acá vemos Un En un Microscopía Electrónica De transmisión Y un microscopio Electrónico De barrido Se puede ver Nanométricamente A escala nanométrica Se ve En un ángulo Pequeño Acá Como van Cambiando Las orientaciones En un límite De grano Este es el límite De grano Borde de grano Donde están Ordenados En diferentes Ángulos La orientación De los Cristales Y los bordes Que se van formando Bueno Vamos a ver La definición Del tamaño De grano ACTMN Se llama N Es la medida Del tamaño De los granos En un material Cristalino Se obtiene Contando La cantidad De granos Por pulgada Cuadrada Con un aumento De 100 Ese es El vector De burguers Es la dirección De distancia En que se mueve Una dislocación En cada etapa También se llama Vector de deslizamiento Y acá tenemos Un ejercicio Que les mandé Por correo Por El Classroom Verdad Traten de hacer Eso cada uno Este ejercicio Y vamos a darle Unas orientaciones De cómo Hacer Otro ejercicio Es Determinar El grado ACTM Que es para 100X Cuando tenés Con 400X De aumento 20 granos Por pulgada Cuadrada Y con 50 Aumentos Para 25 Granos Por pulgada Cuadrada Entonces Le vamos a mandar Unas indicaciones Por PDF De cómo Se calcula El grano ACTM Hagamos el siguiente Problema Un compuesto Intermetálico Tiene la fórmula Química General NIAL Donde X Y Son números Enteros Simples Y está formado Por 42,04% En peso De níquel Y 57,96% En peso De aluminio Cuál es la fórmula Más sencilla De este compuesto De níquel Y aluminio Entonces Vamos a la solución Se determina Las fracciones Molares De níquel Y aluminio En este compuesto Tomando como base 100 gramos Del compuesto Se toma 100 gramos Del compuesto Entonces Para 100 gramos Del compuesto Hay 42,04 gramos De níquel Y 57,96 gramos De aluminio Entonces Cumplimos con el porcentaje Para 100 gramos ¿Verdad? Por tanto El número De moles De níquel Sacamos De ese 42,04 gramos Y metemos Los gramos Molares El peso molar 58,71 gramos Mol Del níquel Entonces Al dividir Eso tenemos La fracción 0,716 mol Lo mismo Hacemos Para el aluminio Ese 57,96 Dividimos Por su Número molar En peso Y tenemos Este número Al sumar Estos dos Tenemos 2,8643 Que son los moles Totales Por tanto Para hallar la fracción Molar de níquel Basta dividir El número De moles De níquel Dividido El total De moles Y nos va a 25% Y nos va a 25% Lo mismo Para el aluminio Este número Dividido En total Y 0,75 Entonces tenemos 25% De níquel Y 75% De aluminio Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer el siguiente Problema Un átomo De hidrógeno Existe con su electrón En el estado N igual a 3 El electrón pasa a un estado N igual a 2 Calcule la energía Del fotón emitido Su frecuencia Y su longitud De onda La energía Del fotón emitido Tenemos una fórmula Que es para el hidrógeno Donde tenemos N Es la variación De energía Del nivel 3 Al nivel 2 Entonces N es 3 Al cuadrado Y E2 Es 2 Al cuadrado Entonces hacemos Esa diferencia De energía Que nos da 1,89 Electrón Volt Para convertir Electrón Volt a Joule Usamos Una constante Relación 1,6 Por 10 A la menos 19 Joule Por electron volt Y eso nos da 3,02 Por 10 A la menos 19 Joule La frecuencia Del fotón Es la variación De energía Que hallamos Igual A la constante De Planck Por La frecuencia Del fotón Entonces Si despejamos La H Pasa a dividir Tenemos Esta relación Y usamos La variación De energía Que recién Hallamos Dividido La constante De Planck Y Nos da 4,55 Por 10 A la 14 1 sobre Segundo Que es Hertz La longitud De onda De onda Del fotón Es esa misma Variación De energía Donde B Es reemplazada Por La velocidad De la luz En el vacío Dividido Lambda Que es La longitud De onda Despejamos La longitud De onda Pasa Al miembro Al miembro Izquierdo Y la variación De energía Pasa abajo Entonces Usamos La constante De Planck O de Wolfman Y La C Que es La velocidad De la luz Dividido La variación De energía Que recién Vimos Entonces Eso nos da 6,59 Por 10 A la menos 7 metros Que Dividido 10 A la menos 9 metros Nos da 659 Nanómetros La próxima Clase Va a ser Sobre el movimiento De átomos Y iones En los materiales La unidad 3